Farsa gaditana, el reino Lalaja Farsa gaditana, el reino Lalaja ¡Gracias! 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 ¡Vamos a estar! ¡Vamos! 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 No existió ningún guerrillero con más arte en la taza de plata pide usted al quitar el batallero que en la barca compró por la jaca sacre con tomate lanza piñaca explosión de alegría y siente la traca ¡Ay, cari! ¡Vamos! 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 Enciende a la traja Estas palabras me encantan Muy bonito, muy bienンナào la fuerza en escena, la presentación, el tipo... ...un detalle, como lleva el tocado de su gorro, lleva un velerito... ...un barquito... ...un detalle, me gusta cuando arranca al final, como arranca Portanguillo... ...me recuerda a cositas de Agustín González, sé que le gusta mucho a Jesús... ...le gusta el chimenea, me gustan esas cosas... ...y medio trabalengua y eso... ...un detalle muy curioso, el forillo, en este caso proyectado... ...es el principio del camino del castillo... ...cuando los arcos estaban al descubierto, ahora mismo están sepultados por la arena... ...y esta foto debe tener algunos años... ...a mí me gusta más así, me parece más bonito... ...así está más bonito, ¿verdad? Muy bonitos los tonos que le han dado al disfraz, ¿eh? Sí. La presencia del monumento de Paco Alba... ...que también sacó una agrupación, la UE CO2 Núñez... ...que decía que clavó su tendón frente del puente canal... ...por si quedas lo un traidor, una buena zambullada, decía... ...y prácticamente fundó la comparsa ahí... ...esa fue la última chirigota especial... ...el año siguiente ya comparsa con los pajeros, pero... ...anda que se ha inspirado también en esta historia... ...efectivamente tenemos aquí al pregonero, aquí, aquí en esta... ...el pregonero, el punta... ...el punta de aquí de la izquierda... ...el punta de aquí de nuestra izquierda... ...que tenemos aquí a la izquierda de su pantalla, ¿no? Ah, ahí va. Pues nada, le vamos a desear desde aquí que tenga mucha suerte... ...en el pregon, que lo haga bonito... ...y que ponga su corazón y su talento en... ...en lo que nos dedique, esas palabras del pregón. No me he equivocado de sitio, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Habla, niño, mira! ¡Habla! 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 ¡Rantilito! ¡Habla! Hay con un rosa yo guardao... ...tres mil años que rehanzo... Bajo la calle han parado, de nuevo nos vienen cantando De uno por lo más sagrado, que esta guerra me está matando De una poza de corales, de una poza de corales Sabe que esta cumpla es a la gana Y de mí en caña sale, y de mí en caña sale La pasión pa' regalarla Lo que siento nadie sabe, lo que siento nadie sabe Cuando pare mi guitarra, que ña que lo he dicho Que lo he dicho miles de veces Que no puedo más, que no puedo más de tanto tenerte Te nace en tu suelo, bendita mi suerte Eres mi fortuna, la que quiero yo ansiosamente La que adoro fervientemente Déjame otro añito, nadie en mis brazos tenerte Es que estos compases son el caos, el señor por caos Ahora mismo todo el cuerpo como un erizo Parece un erizo, vamos, Antonio Es increíble Un erizo soy ahora mismo, todos los hoyos de punta Su sello inconfundible Yo me imagino Que salida de, 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 cogiendo el final Es más bonita Y la subida sin excedencia ahí La subida de los contratos en su sitio Y sin chillar Que es difícil ya Lo escribo Qué buen equipo de autores Con qué gusto, tío Están encantados Qué bonito la música Qué buen equipo de autores Vídeo Tengo de aterriz Tengo de aterriz Tengo de aterriz Qué buen equipo de autores Tengo de aterriz Tengo de aterriz Y la subida ¡Gracias! 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 Era su currillo lucero, el que llevaba a la carga, a Cagari llegó un hileño, lavando su copla en la palma, de lo que lloró, de boneco, mientras el falla lo agucheaba. Siempre ha sido el fanatismo, siempre ha sido el fanatismo, el que ha ensuciao a mi fiesta. El maldito revanchismo, el maldito revanchismo, el que aburra cualquiera. Por eso nosotros mismos tenemos que corregirlo desde la propia cantera. Que no haga familia, nuestra familia sea la copla, en mi carnaval cuando se comparten es a la gloria. Que eso no es el burgo, ni la antigua Roma. Los pisoternos, por culpa de las ambiciones, vamos a darle calquilecciones. Pa' que en un futuro reine el valle sus corazones. Buena letra, buena letra hablando de aquel Paco Alba al que también aguchearon, el más grande de los autores, ¿no? Por el fanatismo, eso ha existido siempre. Bueno, me cuentan que en esta agrupación ya hay cuatro pregoneros infantiles que han ido un año y otros sucediéndose. Sí, pregoneros infantiles aquí, porque son gente que vive en estos puestos años. Y tenemos entre Bambalina nuestro amigo Fernández de las comparsas. Sí, que también participa en la autoría de la agrupación. En el año amigo mío, buena persona Fernández. De una voz increíble, esa autoría. Muy bonita en las comparsas de Martínez Ares y las primeras de Juan Carlos. Pues si canta bien, más buena gente todavía. Pues saludamos aquí también al nieto de Enrique Carril, que es el presidente de la Asociación de San Carlos La Negrita, que también participa, que es el que está subiendo ahí y la voz así de tan bonita que está haciendo. Los saludamos. El detalle, hasta el cinturón, ¿eh? Es que no le falta detalle al tipo, ¿eh? Sí, cuidan mucho, estos autores cuidan mucho todos los detalles. La puerta de la caleta, como hebilla. Las conchitas aquí en los hombros. Muy cuidado el tipo, muy bonito. No, 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 no. Está muy cuidado. Es tanqueño, ¿vale? A mí, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 ni. No, 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 ni en ningún hotel. Vámonos, 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 vámonos. El oro del sol, caletero, volvió y en la mar final Y como un pintor, callejero, con sombra en la arena pintada Baila de un chaval extranjero, con otro de Cádiz que hablaba Cada año en vacaciones, cada año en vacaciones Mi padre me lleva lejos Gracias que gana millones, el de regalos me colman Aunque yo siempre me quiero Y en un casero muy grande, llenito de obras de arte Vivimos como queremos Y le contestaba, la mitad ni yo con picardía Para de contar, yo soy de la tierra de la alegría Y el valor que cierra, el mar todavía Yo digo de lujo, aquí el arte sale al segundo Y su señoría frecundo Y eso no se compra ni con todo el dinero del mundo Que es verdad, que es verdad esta letra Que hay placeres y lujos que no se consiguen con dinero Están cantando muy bien, muy bien, muy bien Se notan las tablas que tienen ya Están pasando, así no me he pasado un rato, increíble Otro grupo que si da el salto a mayores También en conjunto, no sueltos uno a uno Sino en conjunto, como ya se han muy hecho a cantar juntos Pues también nos darán ratos de gloria en el futuro Porque ya nos lo están hablando aquí, en esta modalidad Pues tiene todas las papeletas Para que estos tíos hayan... Pues se ve la mejoría que hay de años, tres años Sí El año pasado cantaba muy bien, ¿no? Pero cada vez más Ya saben cada uno cuando tienen que aportar Y defienden el repertorio, hacen los pianos Como en tanto estilo, no se adelantan ninguno Ensayo, trabajo y talento, todo el mundo ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Un, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Esa es, no, dos, tres! ¡Sigue, yo! Con la moda Con la moda Con la moda Que los drones Hay esos robots Que vuelan Que lo inventan Bomba va De pa' clase Cambullar Yo compré uno en K Y es nueva Y el dronga titán No lo mismo planea Que igual que en tu red Primer día Y de paseo Desde San Carlos Hasta el Mora Fue Y en ese mundo Desde Feduchi Hasta Puntales Me lo llevé Pero ya hasta ese día Que no cargó de Guasa Y le dije Vamos a la calle Es Fabi Y aquí ¿Qué pasa? Y me retó Que me reflojó Toda la paliza Que yo le daba Y me dijo ¡Ay! Que tú solo Que yo soy mata Y quedarme en casa Mi batalla Hoy viene con ganas de guerra pa' defender a Micael, con corona a su fiesta, mojarra, sardinita y caballita disfrazada, por eso estos guerrilleros, sus tambores suelen parar, pa' escuchar la olita del mar. Mi colega me lo dijo, te la acerco al restaurante, es muy buena, mi te pega, su sonrisa es elegante, agarraba y contigo no sé. Si te despega, ella es muy fiable, te aconsejo que su vasito lleno de agua no fue a faltar, cuídala con mucho cariño a ver si esta te dura más. Yo me fui pa' mi casa, pa' la plaza viuda, y me puso un guasa el colega, no me tardes mucho, criatura, le dije la perro, la venta al chato hay en cortadura. Ya llega aquella comedia, me llevo el gallón, una venta dura. Mi batallón caray, hoy viene con ganas de guerra pa' defender a Micael, con corona a su fiesta, mojarra, sardinita y caballita disfrazada, por eso estos guerrilleros, sus tambores suelen parar, pa' escuchar las olitas del mar. Pues bien la tona de cumpleaños de esta comparsa. Un estribillo precioso, un estribillo muy bonito, muy bonito, muy bonito. El extraño de la laja. El estribillo es muy bueno y el estribillo es un caramelito. Para escuchar las olitas del mar, es verdad que relajante es eso, y escuchar las olas. A mí me gusta mi paseito por la playa con la bicicleta, con la orejita. Y un bañito, en cualquier momento es bueno. Pues el popurri seguro que nos traen unas piezas alegres, porque ellos son siempre muy alegres. Sí, la vena siligotera de eso, se le nota en la comparsa, pero también se agradecen que no sean tan serias, tan tristes. Y como son tipos muy pegados a Cádiz, tan pegados a Cádiz y a la mar, que hemos tenido unos cuantos hoy, son tipos así, son muy agradecidos para todos los ritmos de Cádiz, para el tango, para el paso doble, para meter un cumplechito, un tabalengo, todas esas cosas, aparte de ritmos medievales, como empezaron ellos al principio, la presentación, ellos lo opinan bien. Con la espada ahí. Otra vez que me despierto en mi caleta, rompen olas como rompen los cañones, nace el fuego en las colleras y en mi playa caletera, una guerra de poetas y cantores. Y otra vez, ay, me despierto en mi caleta, y otra vez montando guardias en sus rincones, son mi calones, su lunita y sus estrellas, ella es la flecha que rompe los corazones. Y otra vez por cada esquina, un oponente, enturbiando, pero yo sigo en mis treces. Ay, que te juro que por más que tiren fiera, es lo que siento tan inmenso, que al mirarlo esa cosa, la convierte en pequeñeces. El jefortín caletero fue puerto de mi tacita, y también pudo tañere, según los libros indican. Con el catapum, pum, 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 promedio mis tambores, con el escudo y la espada, marchamos con mil amores. Con el catapum, pum, 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 promedio mis tambores, con el escudo y la espada, marchamos con mil amores. Construyó industrias de bronce, en su arroyo de salao, y taller de pedernales, camino a San Sebastián. Dejo una industria xelense, gozas de la edad de piedra, cuchitos en una gravena, por el castillo citado. Que es del siglo XVII, más antiguo que mi abuela Mi tichera no tiene más lujo que el escaramujo, la luna y el sol Caza donde la hueste dos luños de noche cantaban con el corazón Eran coplas, coprillas, de caía, irigay, solían volar Pero mira que huasacaray, para todas las coplas son peleas Peleas, guerrillas, guerrillas, peleas Y eso no cae, y eso no cae, y eso no cae Cuando atardes en el mar, 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 los castillos Ahí su amor se dan, 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 dan Cuando atardes en el mar, 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 los castillos Ahí su amor se dan, 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 dan Catalina y Sebastián se dirán besos de sal Y una barca ayudará, su amor se dan, dan, dan Cuando atardes en el mar, mar, el mar, los castillos Ahí su amor se dan, dan, dan Y un amor atardes en el mar, fuerte y fuerte Ay su amor se dan, 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 dan No sé si es que trae la melodía, hay desde ayer Como brujería, entre copa y copa, tres amores voy buscando Son tu capitana, hay mi tierra, hay mi teatro Quiero enamorarte, quiero conquistarte, hay niña sentir que estamos vivos Quiero enamorarte, amarte, adorarte, Cádiz, bendito rincón divino Paco Alba, el normal que bajo el cielo se quedará de piedra y de marinero Por su Cádiz, por su niña y su febrero, vigilando como un noble caballero Quiero enamorarte, quiero conquistarte, cruce al corazón en mi destino El culé fundador, cada un dominador El culé fundador, cada un dominador Quiero enamorarte, tengo aquí para el cielo Lincóncito gavizano, milajo meseta llana a mi escudo dos leones pa' guardarse, gaditana, gaditana. Los leones de mi caí que se bichen de guardiana y tu bolita del mar empujan todo el mar pa' la transformación. El culé, fundador, nadie un dominador que es. El culé, fundador, nadie un dominador que es. Una guerra sin fin, batallón sin final, terras de trataxi, de veneno inmortal. Hoy no quiero morir, hoy no quiero cantar, sin lugar a reír para firmar la paz. Carita que guarda males de amores, guarda cartones que por cada incuerda, murallas de batallas y pasiones, que la corriente la trae a mi playa. Pintate dos colores, bailar serpentina, por vamos a luchar, de nuevo sin hacer daño, como cada año, como cada año, con compras de carnaval, con compras de carnaval. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, pues nos despedimos hoy, Juan Manuel Branzas. Bueno, yo creo que hemos tenido un fin de fiesta increíble, ¿no? Estupendo.